¡Es mi revancha! ¡Cóbranme! ¿Con qué? ¿Qué haces, Jim? ¡Silencio, tontines! Hay muchas cosas que hacer. Escuchen bien. Hay villanos por montón que se creen de lo mejor. Dicen ser maestros en cuestión de robos. Bien, muy buenos pueden ser. Pero aquí yo soy el rey. Y apenas tengo que mover los codos. ¡Malvado yo! ¡Soy de muy mala intención! ¿No han visto aún lo cruel que puedo ser? Con solo un yo delirador. Yo robo de una forma original. Y con un yo delirador. ¡A muchas vacas puedo hipnotizar! Si mi carcinita a las vacas llevará. No es sencillo si tu pantalón está por reventar. Si muy bobina eres y me miras tú. ¿Quién puedo yo delirador? Yo delirador. Yo delirador. Yo delirador. Yo delirador tan tanca. No necesito elfre. ¿Qué te toca? Mira, miras tú. He dejado siempre de Moira, ¡Maguya! ¡Señor O'Callaway! ¡Despierten! Un sonido que el ganado va a encantar ¡Yo puedo! ¡Si no te gusta, puedes protestar! Yo ganó, hay que usar, en la escuela y tú no pisar Es un gran artista con calzones grandes de verdad Una amenaza para ti se la hace smooth Cantando yo ¡El ganado me lo llevo yo! ¡Pues puedo yo!